Hombre, me acuerdo, me acuerdo, hostia, que la pongo tú, porque te asustaste, madre, que te acuerdos. ¿Hacemos Sinbade? No. Sí, pero sí, tú fíjate, mi hombre. Tú estás allí, la otra no. ¿Y Sinbona? Chapa. Sinbona es mínimo, ¿eh? ¿Qué pasa a ti? No. Estoy en directo, loco. ¿Quién es la otra? Saluda. ¿Quién es la otra? ¡Hola! Ya está. ¿Te has bebido alguna bebida colombiana? Sí. Mira. ¿Qué quiere? A ver, que el... Postobón. Colombiana, la bebida. Está en... ¿En serio? En Subiu. ¿Qué vale? Está en Subiu. ¿Es de cristal, tío? Sí. ¿Vende cristal? Sí. ¿Te la has bebido por la calle? Sí. No. No, no. ¿En serio? Todas las botellas son... Sí, sí. Hasta los humos. Ya, pero para beber en la calle no está permitido, loco. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está aquí? ¿Quién? La... Vosotros. ¿Bajáis ahora otra vez? A ver. No. No tiene que ver. No se queda la fina. ¿Por qué no? No se queda la fina. Ah, vale. Ya decía yo. No, 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 no. No jodas. David, yo es que me lo bebo rapidísimo. ¡Guau, chaval! Te lo bebo en mazo rápido. Oye, David. What's up? ¿Tienes mis legotes estos de Deadpool? Yo sé lo que hacer. Es una puta idea, tío. Bueno, regálame el lejo de Deadpool, por favor. Y yo también quiero jugar. ¿Tenid? Bueno, la pelirroja. Bueno, rubia, lo que sea eso. Bueno, es pelirrosa. Vale, gracias, ¿eh? Me seco la mejilla ahora. Tienes un nivel de cuidado, ¿no? Oli. What's up? Esta se gana. Tranquila. Me da a mí que no vas a ganar. Mira, tú... Deja jugar a Yiko y se hace la pelita. Seguro. Pero segurísimo. Eh, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin, Lee Sin. Me lo hago. La doble. Bueno, yo aviso. Qué pesada la zona, tío. Era broma, era broma. Lee Sin, tranquilo. Ed, no me deja jugar lear. Es Bmain Lee Sin, aviso, ¿eh? Chicos, tened cuidado. Cuando veis a Lee Sin, es capaz. Que hasta se llama Lee Sin Punch o no sé qué hostias. Ah, no. English Time. Estamos jodidos. Mm-hmm. Suena que te busques, amigos. Qué coño, un susto me ha dado. Diego, me está mirando alguien. Dime. Qué susto me ha dado, coño. Dime, dime. ¿Eh? Bueno, amigos. Tengo amigos. No. Piensa que tengo un canal. Sí. Joder. En el canal, comente. ¿Tú se lo crees que tienes amigos o qué? Pues tengo amigos. Dime. Pues se me parece bien. Yo la tele nunca la uso. Yo en el salón nunca estoy. Joder, ¿no hace el color de ayudarnos con la tele? Eh, ahora fuera de coñas. Entiendes tú más de la tele que yo. Por eso no he dicho que la tele la he movido. La he encendido, la he encendido, pero no sé lo que le pasa. Son películas que se tienen que pagar. ¿Te la han hackado en la tele? Tú sí. Hostia, que me matan tú. Que me matan, me matan. No me matan. Me recuerda al clip este del Kunter de Gago, la familia. Tío, que no me voy a acercar. En vez de estar en el mismo sitio. Tío, que dos putos niños. Qué pesados, tío. Yo qué sé, que no sé qué coño le pasa, tío. No, que ya, ya sabes. Yo fui muy pesado. Joder. Tienes que cambiar la opción. El marquito de arriba. Ha probado conectarme los cables. Sobre todo en la tele que tenéis en la tele. Vais cambiando. Es de la pantalla. Y ahora encima lo sabe. Lo único que ha venido a tocarme las bolas. Y la otra igual. ¿Cómo te sientes a la derrota que te has hecho? No, creo que me ha matado. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Que te peten. Aquí me siento. ¡Hala! 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 Y este... Y el que está pegando también. ¡Hala! Es buenísimo. Y el que está pegando con él. ¡Ey! ¡Buena Lux! Hemos hecho bien dejando al otro en bot, ¿no? Gracias a mí. Sí, creo que sí. No me dejan farmear. No tenemos que morir. Es lo importante. Entonces es difícil. No me jodas. Dios, chico, no puedo. Si me acerco a farmear, eso no me... Vale, buena horn. No, hostia. Es que tú no te fías de mí, por favor. Vas a tener que jugar así siempre. Y no es coña, ¿eh? Tú en top, este en mid. Bueno, o el otro en top. Eso ya como queráis vosotros. Y luego estos dos en bot, ¿eh? Yo mientras no vaya a bot o a top. Estoy harto de ir a top siempre. Oye, hasta además a mi. No, ya está. Yo si se puede jungla, yo voy jungla, ¿eh? Por favor. Yo también, si se puede jungla. Bueno, eso ya no. A ver, David, es que no les has visto aquí. No estás con ellos de continuo. Todos los niños son muy guays, muy bonitos. Los primeros 30 minutos que les ven hoy en esa mierda. Pero cuando les tienes aquí todo el día, créeme que cambia mucho la cosa. Voy, 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 voy. Aguanta, aguanta. Coño, pero avisa, tío. Es que estabas hablando con eso. Ya, a ver, estaba hablando, pero cabrón. Ay, Dios. ¿Por qué no has avisado, cabrón? Ya me matan a mí, tío. No, no te matan, no te matan. Tío, es que... Cabe una puta. Uy, ese ruido. Va, 0-2, tío. Ahora ya se que iba a olvidar. Oh, se le quitó la marca. Tengo que usar ahora, nunca lo he usado. Sí, sí, lo he usado en jungla. Ah, bueno. Ya, Diego, con lo de no lo he usado, Diego, que lo he traído una vez al canal y ya está. Dos. Pues ni me... Sí, support también, creo. Tío, ¿en serio me ha matado? No me jodas. A ver, como que acerta resistencia mágica un poquitín, aunque sea, contra el eco. Hostia, si me he echado madura, ¿verdad? Joder, macho. Que no supus que me he echado madura. Que los juegos mantelas, se lo tienes que hacer al rival, no a ti mismo, eh. No sé cómo es. Le quedo con, le quedo ya. Ya ya hacía yo. Ahora mejor está en el blue, eh. Tengo 100. Voy, voy. A ver si está ahí. Eh, bot, no hay nadie en bot. ¿Cómo tienes tu nivel 6 si yo tengo 5 ahora? Eso es especial. ¿Qué cojones? Es por la runa, yo creo. A ver, este Zed no muestra signos de mira, soy un pro. Te voy a matar todo el rato. Bueno, aprovechate. Muestra signos de espérate que me está campeando el lexin. ¿No? No, de momento no. Y espero que siga así. Vale, está en torno. Hostia, espérate. El lexin es un toque. Lo hace a mid, eh. Vale, mejor aparece por aquí. Y te hace el... Vale, bot tiene guardia. Voy, eh. Voy, voy. Voy. Saca la maestría. ¿Qué me has sacado la maestría? Tú sacas las cascabeles. No, es que no. Con el nuevo teclado ya sabes que está todo descolocado. En comparación con el anterior. No sé ni a qué coño le he dado. Hostia. Hostia. Eh, vas a tirar la ulti. Yo me voy a tirar. Uf, uf, uf. Va, es que como se ha puesto en plan pa' pillarnos... Eh, mira, el araldo. Hostia, ¿no lo hacemos? Van a venir, lo saben, ¿no? Vale, si Lux viene... A ver, seguro que solo no podéis hacer... Yo esto no me fío de esta mierda. No, si lo digo para hacernos lo más rápido, loco. No me gustaría darle ventaja de minions al Zed. Va, va, va. Pues nada, quédate ahí, que te follan, tío. Pero con amor. Mucho amor. Si no es con amor, no vale. Tío, macho, ponte tú por detrás, tío. Así me gusta. Ahí está. Píllatelo tú. Píllate la fruit. Ah, te vas. A lo mejor estás a su red. A ver, cuidado que el Zed tiene... Tiene ulti. El Isen también tendrá ulti. Qué pena, yo no tengo guardia. Que me están pillando armaduras. No salió Paul. Toma, puta. Kaldowski, saludad. Toma. Espera, ahora muestro ya la maestría. Mejor. Esta... Es con ese, si a ver si va a mid. Ah, no, está aquí, está aquí. ¿Vienes? Oye, Mar. Mar. Esto no murió. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué tal usas a Rakan? Que me habrá visto de jugarla ahí y tal. Con esa maestría. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se me acaba de clavar muy fuerte. O sea... O sea... Ya... No sé, me queda igual. Me queda igual. ¿Qué se te ha clavado? Muy fuerte. No pregunte. Pero... Como de fuerte. Como de fuerte. Madre. Voy, 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 voy. Go, chicos, chicos, chicos. Vamos, a go. A go. Uy. Joder. Go, go, gago, ranger. ¿Sería dope? Sí. Uy, dope. ¿Dope sin filtear? Hostia, juega. A ver. Entre que esta línea me está siendo... Joder. Llevadera. Y que le acabo de joder al Lee Sin y al... Ted, que me acaban de gankear. Me da un 2 para 1. Pues más alegre no puedo estar. No me ha dado ni bueno. Uy. No, le he hecho el boost. Le he hecho el boost. ¡No muere! ¿Cómo se ha curado? ¿Habéis visto cómo se ha curado? ¿Ha subido nivel o...? No. Se ha matado y se ha curado. Hijo de puta. Dime, en cuanto me dé la... En cuanto salte le hago el boost. ¡Qué cabrón, tío! Lo veo en el directo. Vale, ya no hay Lee Sin. ¡No lo mejor! Va, buena, buena. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. A ver. Dark, no te dilites. Me voy a ir a sacar. Pero es que se ha curado al rato, tío. No se ha curado al momento. Sí, eso también me pasa a mí. ¿Cómo en la puta? Qué asco. Vamos, dope, mátale. Mátale, dope. Tú puedes. No le matas. Si no llega a tener wards, sí que le mataba. Es cosa, todas las cosas. No me... Pero no me quites el fan, cabrón. Sí. No, es que voy mal. Eh, mid. Mid. Bueno, voy yo a mid. Sí, sí, voy. Estoy yendo, estoy yendo. A lo mejor le puedes, pero ten cuidado con el ulti. Joder, es que ahora me quedo sin fuma. Buenísimo. Madre mía, yo también soy muy... Muy golpeado. Yo también soy muy... Me ha molado eso, me ha molado, tío. Muy buena. Tío, somos iguales, tío. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahí, sí, 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 sí. Vale, va, va, buena. Voy a usar esto, voy aprovechando. A ver, o más o menos he visto ahí un ward y supongo que ha sido el leasing. No, que ese guarda ha sido el que se ha gastado. Ah, vale, hostia, pues a lo mejor el leasing... Vale, el leasing está en medio. Voy a bot, eh. Esto... Se va a meter. Eh, no me ha dado. Tengo que ir. Tengo que ir. Estoy en el top. Poco support. Escudo. Pah. Que no, que no. Antes do que ni hablaba, ahora le pongo a hablar. Mira esto. Ahora estoy alegre. Estaba jugando con Gago, Peña. Estoy alegre. Como yo, está súper alegre. Bien. Sí, ya está. Salve, boquén. Sí, ¿dónde está el leasing? Eh, he estado en mil, pero ahora no sé. Gago, mira, te puse en guarda ahí. Thanks. Qué guapo. Qué marco he echado. Vale, me he cago en la puta. Qué ilusión. Y yo luego le voy a echar del grupo. Joder, macho. Van para el drag, eh. ¿Quién tiene el drag? Qué cojo, eh. Voy. Hay un puto comín. Puto comín. Hay un puto comín. Hay un puto comín, chicos. Acaban de poner el ward aquí. Vale, vale. Depe, tú tranquilo. No te muevas. 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 Tío, un poco a tomar por culo yo. ¡Ay, loro! ¡Con el combo! No tenía Mai, tío. Ayuda. ¡Wii! ¡Adiós! ¡Que te jodan! ¡Hostia! Me he cagado, macho. Guau, dime que vas a lanzar ulti a una. Sí le doy, tío. Pero es que he visto al otro y he dicho, uh, me piro. No sé si le di con el ulti o no. Sí, le diste. Sí, le diste. Me dio hasta un huevo. Joder, qué pesado tuve. Voy a matar al Jhin. Estoy yendo. Dark, cuidado. ¡Oh, buenísima! ¡Oh! ¡Las frutas! Dios. ¡Las frutas, loco! ¡Las frutas! No ha venido. No, se ha ido a base andando, güey. O está la hierba. Es una de dos. ¿Quién? ¿Quién va a ser? La que se ha escapado a zona, ¿no? Bueno, no. No del otro. No sé, se ha escapó o no. ¡Coño! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Se risa todo! Bueno, ya que igual. ¡Uy, guau, parro! ¡Está yendo! ¡Hostia! ¡Coño! ¡Fuck! ¡No! ¡Tengo asist! ¡Me cago en la puta! No se lo he agarrado. ¡Qué pena! O sea, muy buena. ¿Qué? ¡Aleluya! ¡Ganamos una! ¡Hemos ganado! ¡No, me lo creo! ¡Hemos ganado una! ¡Se lo voy a contar a mi vecina! ¡Vecina! ¡Hemos ganado una! ¡Hemos ganado una, tú! ¡Porque nos lo merecíamos, tío! ¡Nos lo merecíamos, tío! ¡Ha sido con la runa del mar, seguro! ¡Ha sido con la runa del mar! ¡No se lo ven eso, tío! Bueno. ¡La tos!